Hola, ¿cómo están? Acompáñenme a decorar estos bombones con unas caritas de monstruos súper fáciles. Voy a utilizar bombón súper gigante, aquí les muestro el empaque, y lo que haré es pintar los bombones con agua. Aquí les voy a mostrar de otro video que ya les había compartido. Voy a utilizar un poquito de agua purificada para beber y colorantes para alimentos. Yo utilizo estos de marca Dayman, pero puede ser de la marca que quieran, puede ser líquido, en gel o en polvo. La cantidad de colorante va a depender de la intensidad que queramos darle al bombón, así que vamos a poner un poquito, y si después de sumergir el bombón vemos que queda muy clarito, pues le podemos poner un poco más. Vamos a sumergir el bombón máximo unas dos o tres veces, no más, porque si lo remojamos demasiado no se va a secar, así que vamos a remojarlo nada más un par de veces. Aquí como ven le puse un poquito más de colorante porque estaba muy clarito. Y bueno, ya después de pintarlo lo que vamos a hacer es sacudirlo muy muy bien hasta que deje de gotear. Tenemos que sacudirle todo el agua posible para después ya ponerlo aquí en un vaso a secar. Van a secar a temperatura ambiente unas tres horas aproximadamente. Recuerden que aquí están viendo más bombones porque es de otro video que ya compartí, pero solamente voy a utilizar bombones súper gigantes. Bueno, aquí ya tengo secos mis bombones. Voy a empezar poniéndole los ojitos con glas. En el primer comentario les dejo la receta, aunque ya la he compartido muchas veces. Pueden poner uno, dos y de diferentes tamaños. Las boquitas también pueden hacerlas de la forma que quieran con glas negro. Voy a dejar que seque muy bien para seguir con los siguientes detalles porque ahora voy a poner el puntito negro dentro de los ojos y el glas blanco debe de estar bien bien seco. Bueno, pueden ayudarse con un palillo para acomodarlo y que quede de una mejor forma. Dejaré que seque muy bien el glas negro para ahora poner estos como dientitos, también con glas blanco. Tiene que estar súper firme para que no se vaya a deformar. Ya que secaron muy bien, pues ya lo último será meterlo a su bolsita de celofán. Ahí les dejo las medidas. Y ya con eso ya están listas estas paletitas. Es un modelo muy sencillo. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el video, dejarme un comentario, un like y nos vemos en la próxima. Bye! Bye! Bye!